Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectozde, trayéndoles un nuevo gameplay En esta ocasión continuamos con la serie de Crash Bandicoot Y bueno, aparte de que dice el título, obvio que siempre va a decir el título y el nombre del juego, pero a mi me gusta hacer esto ahí Ahí dice, Sony Computer, bueno ya lo dice también el presentador, vamos a escuchar mejor el presentador Por si no lo sabían, un de los Studios Universal Creado y desarrollado por Naughty Dog Creo que no, pero bueno vamos a darle un nuevo juego, en esta ocasión no he hecho un nuevo juego ni una partida ni nada Así que vamos a darle de frente A ver, y esto es como termina ¿no? Si se acuerdan del 2, hemos justo destruido pues a Cortex Y el satélite pues en realidad estaba lleno, no sé, una base, ¿cómo se llama? del espacio ¿no? y choca contra unas ruinas Y... adivinen quién salió un espectro Uyuyuy Y ahí bueno, estaba jugando Crash con su yo-yo y Coco con su laptop ¡Volar! ¡Oh shit, Nicky! Uca uca, está libre Uca uca, está libre Eso no puede ser posible Un gran maldad ha venido Una gran maldad Ha venido Esos Entrains lo dejan a Crash A ver, vamos a ver qué dice No hay separe que has fallado o apreciado Uca uca hasta una vez Pero tú Cortex, te has fallado a mí ¡¡¿Que?! ¡ shining! Pero has perdido los gemes, has perdido los cristales, y me has perdido mi paciencia. Ahora no hay otra fuente de poder en este planeta. No, hemos tenido algunos desafortunados... ...y has perdido. Pero ya que tu bumbres ha logrado me liberar, me siento... ...genero. Tres, todavía hay un camino para que nos amanezca el poder que necesite enslazar a este planeta miserable. Y esta vez... ...encontrar el gran Uka Uka, nos aseguraremos de que lo hagas bien. Después de muchos eons, mi esposa esposa, Uka Uka, ha sido liberado de su prisión de subterráneo. El hermano gemelo malvado. Llegué ahí, para proteger al mundo de su malicia. Ahora, libre de nuevo, debe ser destruido. Muy bien, es hora de detenerlo. Los niños, Uka Uka y Cortex, planean usar esta máquina de subterráneo de tiempo que dice que tenemos que recuperar los cristales, que están perdidos en todas las máquinas del tiempo. Y bueno, lo que dijo el malo, ¿no? Le está diciendo que has perdido las gemas, los cristales... Y me está serviendo la paciencia ahí, así que... Por favor, tienes que recuperarlo. Le dice, bueno, al malo. Y bueno, nosotros tenemos que impedir eso e ir a recuperar claramente otra vez los cristales. Y bueno, como ven, esto es muy parecido a los controles del 2. Claramente está mucho más mejorado el momento de moverse el personaje. No estoy seguro, creo que no... Creo que ya no hace ese saltito del 2 como tenía... Ah, no, sí lo hace. Ah, sí lo hace, ok. Ya, tenemos el saltito también especial. Y bueno, Koko acá, si le hablamos, pues es para guardar la partida y toda la cosa. Y acá también hay unos portales, si no me equivoco, que es para... Para ir a una zona secreta. Es una parte que está en la parte de abajo, si no me equivoco. No me acuerdo cómo se abría, pero sé que hay una parte secreta ahí. Bueno, vamos a empezar sin más. Vamos a la primera, obviamente, vamos a ir en orden. Y dice, Toad Village. Vamos a cruzar a la... A la villa de los... De las tortugas, dice. Y ahí hay unas palabritas. ¿Qué pasó? 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 Ya se fue. Estas renas, desgraciadas... No, man. Yo ya me agarro. ¿Qué demonios? Estas renas son un desgraciado. Ya sabrá... Te agarran y... y te besan las desgraciadas. Pero bueno, ya. Vamos a recuperar vidas acá. ¡Oh, fuck! Siento el cristal Chao, cabra Seguramente me ha roto las cajas No estoy seguro, vamos a ver, espero que sí ¡Ah, corre, corre, corre! ¡No, rompela! Ahí está, uff, casi Casi no la agarraba, porque cuando no agarras Esas cajas que están Con esa pantalla blanca Se vuelven de metal Y ya no las puedes agarrar hasta que vuelvas a jugar De nuevo el nivel Muy bien, agarré cristal, agarré gema La otra pieza que está ahí arriba Se tiene que jugar de nuevo el juego Y es un... en tiempo límite Tienes que pasar el juego en tiempo límite No sé si tienes que agarrar Necesariamente las cajas Es como un... Un timing, ¿no? O sea, si no me equivoco Es time trial, sale Tengo que terminarlo en menos de un minuto tres Para poder obtener esa... Esa cosita, que es como una llave Tipo egipcia, ¿no? Algo así Vamos a la segunda nomás de frente Ya después veré si puedo hacer eso Under Pressure, bajo presión Vamos a ver Ese es bajo el agua Es uno de los nuevos modos de juego de Crash Bandicoot Que fue muy bueno también A ver si agarró todas las cajas Espero que sí Acá en esta... Si me acuerdo también haber agarrado todas las cajas El Tiburcio Señor Tiburcio Ahí está Voy a ir con esas minas Y aquí no hay esas minas Esas minas te siguen Es bueno esperar a que te sigan un poco Vamos, nada, nada, nada Eso Voy a intentar agarrar todas las cajas en esta No es tan difícil Pero... Bueno, al principio no es difícil, ¿no? Pero... Después sí se pone cada vez más en la crisis Bueno, plataformero que es el juego, claro Por supuesto ¡Ay, ay, ay! Es globo de gracia Checkpoint Se veis un ventilador poderoso Lo que me empuja si es que me voy al medio Eso es Espérate Vamos en la moto acuática Es una... No sé cómo se llama esta cosa No es una moto acuática Es una... ¿Cómo se llama? Yo sé que existe No me acuerdo Aquí, Burcio, no meto bala No, no, no ¡Demonios! No, me quitaron la moto Uy, a las justas creo Sí, a las justas O sea, si me lo hubiera quitado Antes de destruir Esas cosas que Necesariamente necesitas la moto Ya no podía romper Y no hubiera obtenido las cajas Que estaban escondidas Pero bueno Estamos bien No le he hecho Nada Difícil para esto Que me siga la mina Eso es Sigue, sigue, sigue Acá está la otra Me dan otra Motito de estas No sé No voy a hacer moto de agua No sé Sé que hay otra moto de agua Que vamos a usar en este juego No sé cómo se llama Vamos, vamos Si puedo obtener todas las No, 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 no 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 Por una caja Demonios Si quería agarrarla Ay, por dos cajas Porque se está Está mal Me metí donde no debía Mira Dos cajitas Tan cerca Por Dios Porque me agarró ahí La bomba Ah, ni modo Bueno Estuve cerca Estuve muy cerca Fue una equivocación Ahí por las explosiones Bueno, GG Vamos a la tercera Que dice Orient Express En esta ocasión Viene Coco Vamos con Coco Por primera vez Se juega con Coco Y con el Tigrecito Que aparece también Por primera vez Está con su laptop Todo salta No, no mete golpe No mete golpe Vamos Tigre En esta no sé Si puedo agarrar Todas las cajas En esta sí es más difícil Y no me acuerdo Si el Tigre tenía Ah, sí, sí Tiene un Speed Pero que no me acuerdo Si se puede frenar Coco Es como Es como Es en la La brolla china Ah, Dios Me pasé las cajas Toditas de ahí De mi modo Uy, casi me caigo Acá te dan hartas vidas También Es lo que me acuerdo Se encuentra uno En una gran cantidad de vidas Checkpoint Ay, me lo pasé Eso Casi me voy Casi me he hecho acá Eso que vamos a utilizar Checkpoint Checkpoint Bueno, está claro Es fácil Pero si no me hubiera ido Por arriba Hubiera agarrado Todas las cajas Casi me voy Ahí Uf, uf, uf Uf Uuuh Ah Mira Todas las cajitas Que me pasé ahí arriba Fue por eso No 43 de 51 Vámonos Hay un mosquito Desgraciado Que tal que me Quiere picar acá Ya lo maté Creo que lo maté Orient Express Muy bien Ya hemos hecho Ahí tenemos el cristal Volvemos con Crash Vamos a la cuarta Que es Sponjard Campo de huesos Acá hay dos Dos gemas Digo Una supuestamente Debe estar escondida Uka, uka, uka Y Corbex Quieren que Tiny Pongan cristales Y traenlos A Big Colosseum En Roma Crash Debenlos Para Tiny O Crash Pongan Ok Dice que se los de los cristales Sino Crash Va a ser aplastado O sea, Crash Big Crash Esta, acá si no me equivoco Nos persigue Que es un dinosaurio ¿No? Ay, 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 ay Triceratops Triceratops Mal hecho Generalmente ¿Por qué? Ah, la verdad Ah, ahí te quedas Ahí se quedó Creo que no baja Ah, no, sí baja Ay, sí baja, sí baja, sí baja Que verdad Chilo Ay, qué pita No Ay, ay, ay Está muy cerca, está muy cerca Ah, no, no vienes No vienes No vienes Chistoso Ah, se quedó Checkpoint Puro duque Puro duque Puro duque Montamos a todos Acá si no me equivoco Había Bueno, montábamos Un tipo de dinosaurio O algo así No sé si ustedes se acuerdan Mira, acá está Es justo para sacar La otra gema Seguramente Ah, no Tamare Por meterme Espera, espera, espera Ok No, no, nada Ya que justo me metí en el nitro Cuando se me había acabado Acá está el bonus Vamos al bonus Esos bonus Que siempre se creaban en 2D Eso era hermoso Por Dios Vamos A ver No, pero no te pases Caramba Caramba No No Ya sabía Ya me acuerdo Ya me acuerdo Cada jefe te va dando una especialidad Bueno Eso ya lo vamos viendo Eso te atraca Por eso lo estaba sacando Era acá ¿Dónde estaba ese huevo? ¿Dónde estaba ese huevo? Se montaba como un dinosaurio O algo así No me acuerdo Ahí viene el tercero Toms De nuevo Ay, 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 ay No hablaba No sé si ha roto todas las cajas Quisiera saber Corre, 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 crash Corre Ah Yo dije Ya, ya toqué el fuego Oh, shit Nitro Bueno, ya lo rompió Él ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! No sé si agarre El El ¿Cómo se llama esto? La La gema Mag Kanal Agarre o no la agarre A ver, vamos a ver qué pasa ¿Hice todas las cajas? Sí, hice todas las cajas, ahí está Bien Ah, su madre Creo que en el 3 tengo más posibilidades de agarrar todas las gemas La excepción de la 2 es que me equivoqué Pero bueno, vamos a la quinta y última Yo creo que con eso terminamos Y este es Making Waves Haciendo bolas con Coco Pero en la moto acuática Ahora sí es la moto acuática Esto sí estaba variado De niveles totalmente No era solo con Crash Y ya está, esta vez le dieron a Coco Algo chévere Acá tenemos que ir por donde nos dice la flechita No es tan difícil de perderse en realidad La cosa es Intentar agarrar todas las cajas, como les digo Las más difíciles para mí Es la de la moto Una moto, una chopper que usa Crash Ese es difícil Al lado de esta No pisa nada Eso, ay No, 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 no me va a disparar A ver ¿Vamos a usted? Checkpoint Es como seguir un circuito de una carrera Y eso es lo que lo hacía chévere Como bueno, es el primer nivel De otros más que van a ver de este tipo No hay problema Un pinche y gavioto aquí fui Me quería pegar o qué Me dio el cristal Eso Eso Cuida la bomba Casi me voy contra la bomba Esta si se mueve Está moviendo Por las olas Eso es No, 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 no Me pasé la caja Me pasé la caja No, no Espera, espera A ver Eso Uy, ¿dónde me metí? ¿Dónde me metí? Estamos bien, estamos bien Estamos bien No quiero morir Maldito mosquito Pensé que te había matado Agarré las tres No, no, no Bomba Uy, me rozó la bomba Pero no me chocó Bien Chaque, solo me faltó el nivel 2, carajo Solo el nivel 2 Por dos cajitas Ijustice Muy bien Mickey Webb lo hemos hecho Creo que me voy al jefe, ¿ah? Ya, justo hemos terminado ahí ¿Hace bailecito, Coco? No, no hace bailecito Bueno, ni modo Vamos entonces con el jefe Yo creo que con eso terminamos A ver si lo mato a la primera Yo creo que sí Y con eso la terminamos Tal vez seguramente las demás mueran ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Dice que se lo damos Si no Vamos a una arena de peleas Si no me equivoco Acá aparecían los leones Y había un truquito donde te escondías de los leones Espero Espero que no me muera Ajá Se cree Hércules O Sansó A ver Bueno, si no los esquivo a los leones No pasa nada Lo que no me acuerdo es esto Sé que te persigues saltando Toma Chistoso Ahora se va Vienen los leones Ahora viene de nuevo Tres Cuatro Cinco Seis Toma O sea, hace seis saltitos Bueno, contando Por eso Ay, no, 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 no Ah, me mordió un león Ah, sí, les voy a pegar No, me comió No Me comió el león Primera muerte Después de, bueno, recién en jefe O sea, ya Ni siquiera fue por culpa de ti No fue por culpa de todo No, ya está Bueno, en esto ya sí le gano Solo que No me acuerdo dónde era Para que no te agarren los leones Ay, no Me comió de nuevo No me acuerdo dónde era ¿Qué parte era acá? Era así Donde te ponías un costado Y no te, no te comía el león Era acá No, no me acuerdo Mejor me, mejor me alejo Aquí los leones Ah, la verga Ahí viene, ahí viene Ya Ahora sí no me muero La tercera la vencida Nada Vamos por la segunda Y la tercera Digo, la tercera La segunda es de leones No, no Leones Ah, la verga No me acuerdo Que había un lugar Donde te quedabas No me acuerdo dónde era No va, Belkini Chao ¡Bien! Y la tercera es de leones Y la tercera es de leones ¡Sí! ¿Qué dice? Ah, sí Eh... For a more powerful Rebelly flop Press X To jump And then press Círculo Eh... Al final del salto Ok... No me acuerdo A ver, vamos a ver Con triángulo Con X círculo Ok, se desbloquea dice Vaya, que en este primer capítulo Me he pasado casi... Bueno, en realidad Me pasé todo En la primera parte Eso sí Que fue fácil Sinceramente Ah, ya Es el super panzazo Ahí, ya ¿Cómo era? ¿Cómo era el saltito? Eso Ok, es el super panzazo Nada más Como que gira Y todo a su alrededor Explota Muy bien, así que yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Crash Bandicoot 2 Ya vamos a la segunda parte ¿Verdad? Tan rapidísimo Y nos vemos en el próximo video Amigos Chao, chao